La multitudinaria marcha que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Río Tercero, pasada la hora 19, en la convocatoria que se había realizado, a no quedarse solamente con lo que había ocurrido durante la mañana. Recordemos en portería de fábrica militar, cuando se llevó a cabo esta asamblea y donde han decidido marchar, concentrarse y marchar los 29 empleados que han cesado sus contratos laborales por decisión del Estado Nacional y que no van a ser renovados para el periodo 2018 y que responden a empleados que realizaban trabajos para fábrica militar. Esto ocurría la mañana en portería, la asamblea que se había llevado a cabo y que por supuesto tuvo algunos inconvenientes con la policía, pero también tuvo un despliegue de voces que han estado presentes, concejales, representantes del municipio de nuestra ciudad, el intendente, el coronel, quien es director de fábrica militar, también así lo hizo y de esto por supuesto nos hemos abocado ayer. Pero en la jornada de hoy queremos destacar que ayer por la tarde se habrían concentrado para marchar hasta Plaza San Martín mucha gente. Por supuesto tiene que ver con los diferentes gremios que conforman la mesa de unidad sindical en la ciudad de Río Tercero y de esta manera fueron logrando también la adhesión de varios sectores de nuestra ciudad, como es el sector político, como es el sector de los concejales de nuestra ciudad y todas las personas que sintieron la necesidad de movilizarse. Por un lado, en rechazo y en repudio a lo que significa este cese laboral para 29 empleados en nuestra ciudad que van a pasar una Navidad sin trabajo. Bajo estos lemas son las movidas que en la jornada de ayer se han hecho presente a través de diferentes pancartas, diferentes expresiones, cantos, arengas y también el eje de los discursos en cada una de las expresiones de voz que se realizó en esta asamblea. Luego han culminado allí en la posibilidad de reclamar permanentemente la reactivación de la fuente laboral en fábrica militar, no solamente la reincorporación de estos empleados que lamentablemente ya han recibido el telegrama oficial por parte del Estado Nacional comunicando ser desafectado ya de fábrica militar. Al principio había sido solamente una comunicación telefónica y los telegramas ya han llegado a cada uno de estos 29 empleados de nuestra ciudad. Recordemos la misma situación con 30 empleados se da en fábrica militar Villa María. Y también la posibilidad de haber conformado en la jornada de ayer, luego de haber marchado hacia la Plaza San Martín, lo que ya era una expresión y que se venía diciendo, la posibilidad de permanecer en Navidad concentrados en una carpa, una carpa de la resistencia laboral, como han denominado y que finalmente ayer, por igualdad de consenso, ha quedado conformado en Plaza San Martín. Una carpa donde tiene neta expresión, donde permanentemente van a estar allí ubicados un grupo de empleados de fábrica militar, personas allegadas, que de alguna manera necesitan hacer esta expresión permanente. De allí viene esta expresión, ¿no? La carpa de la resistencia laboral. Ha sido aprobado completamente por los directivos de la Asociación de Trabajadores del Estado, por ATE, también por los operarios de fábrica militar, y que ayer a la mañana ya habían tenido esta expresión de realizar junto a la mesa de unidad sindical esta posibilidad de permanecer allí unidos y resistiendo.